R.B.D. conquista el 3 de marzo en Guadalajara. Tras sus exitosas presentaciones por Estados Unidos y Brasil, R.B.D. por fin regresó a tierras aztecas para estar con su público mexicano, teniendo una gran respuesta primero en Monterrey, y llegó el turno ahora en Guadalajara, para todo el público tapatío, teniendo como sede el Estadio 3 de marzo, con dos fechas totalmente agotadas. En su primera presentación, poco a poco sus fans fueron llegando al recinto, la mayoría caracterizados como la exitosa telenovela, sacando sus uniformes de la Elite Way School, que no deja de pasar de moda, ya que las nuevas generaciones se han ido sumando a esta llamada R.B.D. manía. Y fue así como en punto de las 8 de la noche, arrancó este gran concierto, en el cual Dulce María, Maite Perroni, Anaí, Cristian Chávez y Christopher Uckerman, hicieron su aparición bajando de una plataforma al centro del escenario, cantando el éxito detrás de mí, ante la euforia de los presentes. Durante su presentación, los integrantes no dejaron de agradecer en todo momento el cariño que les han dado y la espera de 15 años para este gran momento que están viviendo. Estamos felices de estar en su tierra, no es la tierra también. ¡Arriba los zapatillos! Después de 15 años, estamos haciendo realidad el sueño que se nos quedó pendiente desde entonces, y queremos que hoy sea una noche mágica, una noche de celebración, una noche donde nos olvidemos de todas las cosas que nos separan, y disfrutemos y seamos rebeldes por una noche. Canciones como Aún hay algo, ¿Qué hay detrás? Este corazón, No pares, Empezar desde cero, Sálvame, Solo quédate en silencio, y Rebelde, no pudieron faltar. Además de los diferentes cambios de vestuario, destacando los de Cristian Chávez, quien además lució el traje de charro pidiendo respeto a la comunidad LGBT. Un concierto que duraría poco más de dos horas, siendo una noche llena de nostalgia, alegría y de recuerdos. Informó Edgar Rayo Villalbazo.